Hola de nuevo, pues esta es la clase de Filología Hispánica 2 y así como hemos estado hablando de procesos de gramaticalización ahora ya una vez que vimos el artículo definido nos toca observar alguna otra particularidad ahora no del definido, sino del artículo indefinido que ustedes recordarán en español es el artículo 1 y 1, 1, 1, 1 y bueno, esto es importante también porque así como no existe un artículo definido en latín y que ya vimos cuál es el proceso de gramaticalización que sufrió ILE para convertirse en este artículo bueno, también hay que decir que en latín no había un artículo indefinido y que otra característica de las lenguas románicas en comparación con esta lengua es que en ella sí vamos a encontrar la presencia de un artículo indefinido proveniente del numeral unum y de su... el resto de elementos paradigmáticos recuerden que unum tenía también declinación y marcaba tanto género como número bueno, número no, porque número era solo la unidad pero sí marcaba género y también marcaba caso se comportaba como un adjetivo común y corriente entonces esta partícula unum va a ser la que va a desarrollar el artículo indefinido en español bueno, para esta exposición voy a seguir la exposición de Garachena Camarero que viene en la sintaxis histórica que en realidad es una gran exposición de un proceso de gramaticalización entonces me parece que es buena idea seguir la manera en que ella lo expone, ¿no? y entonces justo lo primero que habría que decir para tener más o menos un panorama general es una definición general del artículo indefinido en los usos actuales del español, ¿no? y entonces vamos a encontrar cuatro diferentes usos que justo van a ser cuatro usos que va a ir ganando el numeral para convertirse en este artículo indefinido el primero de ellos es el marcador de indefinitud el artículo indefinido particulariza entonces la referencia del sustantivo pero no da pistas para que el interlocutor pueda acceder a una representación mental que está denotada por el sintagma en el cual está colocado el artículo indefinido, ¿no? entonces, por ejemplo, en un caso de este uso me trajeron un jarrito de tlaquepaque justo no sabemos cuál elemento o exactamente cuál es ese jarrito simplemente conocemos más o menos el tipo de referencia generada generalizada por este sustantivo, jarrito de tlaquepaque y entonces a partir de ahí podemos identificar más o menos las características de este jarrito sin saber exactamente cuál es y estos serían justo los usos que son de indefinitud, ¿no? que son básicamente los más prominentes en el empleo del artículo indefinido y dentro de estos usos de indefinitud vamos a encontrar tanto usos específicos como usos inespecíficos, ¿no? justo el anterior fue un uso inespecífico ahorita voy a dar otros ejemplos pero antes podemos pensar en los usos específicos de este artículo entonces son específicos cuando se conoce la entidad concreta aunque por parte del otro interlocutor sea desconocida, ¿no? entonces, por ejemplo, busco a un abogado que me atendió ayer bueno, la especificidad está marcada tanto por este elemento 1 como por la presencia de la preposición, aparente preposición A que también está aportando un valor de definitud a esta construcción, ¿no? en cambio, por ejemplo, un uso inespecífico en el cual exactamente lo que pasa es que no se conoce esta entidad simplemente se habla de una clase por ejemplo, busco un abogado que me atienda ¿no? y entonces aquí no sabemos exactamente qué abogado se está hablando simplemente sabemos que que se está hablando de ciertas características y a partir de ellas es que vamos a poder observar este tipo de comportamientos y contrastes entre usos específicos y usos inespecíficos otro uso que va a tener este determinante el artículo indefinido son usos genéricos y estos se refieren a todo un conjunto que está denotado por el sustantivo y específicamente son lecturas partígenéricas es decir, que hablan de unos cuantos elementos o un elemento dentro de un conjunto que está denotado por el sustantivo que es el núcleo del sintagma nominal en el que aparece este determinante ¿no? entonces, por ejemplo un caso de estos usos ya en corpus histórico es el siguiente que les voy a leer ahora dice, dicho su marido le decía que callase que no era pecado tener un marido acceso con su mujer de la manera que quisiese y donde quisiese y entonces aquí justo en la presencia de que no era pecado tener un marido acceso pues está hablando más bien de un individuo o de individuos que pertenecen a la categoría en este caso marido y a partir de esos pues es que estamos obteniendo unas lecturas genéricas que también tienen que ver con que por ejemplo están apareciendo en contextos donde vamos a observar oraciones que están en tiempo en tiempos que podríamos hablar que pertenecen a los modos irrealis ahorita voy a hablar un poco más de eso y eso también detona que no haya una especificidad en el sustantivo que está dentro del núcleo más bien que es el núcleo nominal de este sintagma y bueno, esta lectura finalmente se deriva del uso etimológico de numeral de uno que mantiene hasta cierto punto la idea de unicidad la idea de unicidad también en cuanto cuantificador va a estar presente en muchos contextos y finalmente vamos a encontrar usos enfáticos de esta partícula bueno, de este artículo y en estos casos se añade al sintagma valores pragmáticos que no se deducen de las partes de los cuales está compuesto y bueno, se tratan de valores evaluativos que van acompañados generalmente de adjetivos que también tienen un valor de estimación o de evaluación ¿no? entonces por ejemplo Juan es un político nefasto no solo está hablando de ciertas características de Juan sino que las está valorando y también eso lo podemos constatar con la aparición del adjetivo nefasto y bueno, cabe decir finalmente que uno o un como artículo tiene una forma plural unos, unas y en este caso el valor va a ser todavía muy cercano a algunos ¿no? entonces justo lo que podemos observar es que el proceso de gramaticalización no ha acabado y a pesar de que pues es un proceso que habrá iniciado ya hace muchos siglos no ha completado todos los caminos que pudiera haber desarrollado este artículo ¿no? y bueno entonces habiendo establecido estos usos muy generales del artículo indefinido podemos ya centrarnos un poco en cuál va a ser o cuál fue el camino de gramaticalización que siguió para desarrollar todos estos usos ¿no? entonces que hay que decir primero que el origen del proceso se encuentra específicamente a nivel pragmático o discursivo y ahorita vamos a ver exactamente cómo es eso pero ahorita basta con que nos quedemos con la idea de que es una diferenciación entre información conocida y no conocida en el discurso ¿no? el artículo indefinido en este contexto se va a especializar como introductor de nueva información y el final y bueno y esto decía que el final del proceso en realidad no se ha completado y esto lo podemos observar por ejemplo en la presencia y ausencia del artículo en contextos inespecíficos y dado que también su presencia en contextos inespecíficos puede generar oraciones agramaticales ¿no? entonces por ejemplo el hombre es mortal es una oración gramatical pero si quisiéramos contraponer ahí el artículo el hombre es un mortal nos va a generar una oración inespecífica una oración agramatical justo porque en estos contextos tan inespecíficos no se requiere hablar de estos contextos de unicidad ¿no? que eran los usos genéricos que estaban arriba lo mismo trabaja como Juan funciona con Juan trabaja de bombero o como bombero ese es un uso inespecífico y si quisiéramos ponerle ahí el determinante Juan trabaja de un bombero obtendríamos otra vez una oración agramatical ¿no? eso justo lo que nos está diciendo es que en ciertos contextos todavía tiene una carga de significado que está aportando a la construcción de sentido de la oración y en esa medida justamente es que todavía no está completamente deslavado digamos su significado y entonces no se ha vuelto una pauta común en la presencia de cualquier uso inespecífico ¿no? que sería por ejemplo ciertos usos del inglés de este mismo bueno no de este artículo del artículo indefinido del inglés donde en todos los contextos donde haya indefinitud va a aparecer ¿no? entonces esto sería una diferencia que nos hablaría de el proceso no completado de gramaticalización del artículo entonces bueno ¿cuál va a ser este proceso de evolución? vamos a tener que primero unus funciona como numeral y este fue el uso que se conoció en latín ¿no? posteriormente y esto lo vamos a comprobar hacia el español preliterario bueno castellano preliterario un ya con cierta pérdida de peso fonológico va a tener un valor indefinido específico y valores enfáticos como los que veíamos en el último caso de los modernos como este de Juan es un político nefasto ¿no? posteriormente estos procesos van a desatar que un cobre también valores indefinidos y inespecíficos y este contexto va a ser el contexto puente a través del cual hacia el siglo XVI finales del XV principios del siglo XVI un va a aparecer ya con valores genéricos ¿no? entonces esta va a ser la clina de gramaticalización de este elemento y ahora vamos a ver entonces cada uno de los casos ¿no? antes de empezar bueno hay una nota tipológica debemos reconocer que el ítem para uno no específicamente el unum latino o el unum latino sino en general los ítems léxicos de otras lenguas donde esto significa uno suelen gramaticalizarse en artículos indefinidos de la misma manera que sucedió para las lenguas románicas y eso puede deberse a que con ellos se introducen entidades individuales individuales perdón en el discurso entonces que este elemento y estos usos sean los contextos a través de los cuales empiezan a detonarse en todas las lenguas del mundo la gramaticalización del ítem léxico para enumerar uno uno perdón que va entonces a desarrollar un artículo indefinido ¿no? y entonces justo desde ahí pues hay que intentar explicar cómo fue el proceso de gramaticalización de unos para convertirse en nuestro artículo indefinido entonces el primer paso va a ser del numeral al inespecífico y bueno hay que decir que los numerales asuman usos empleados para presentar en el discurso entidades concretas y valores enfáticos que se registran actualmente todavía estos usos se documentan desde el castellano anterior al proceso de normalización alfonsí es decir anterior al siglo XIII y bueno por ejemplo hay que decir que en este sentido de referencia específica aunque no conocida o sea de una referencia nueva va a acompañar a sustantivos referenciales ¿no? a sustantivos de los cuales se puedan encontrar los referentes en el mundo y bueno en este momento en el momento en que podemos ir encontrando casos de de usos de este artículo indefinido ya como específico se va a caracterizar por referencias individuales y entonces si es individual el artículo va a aparecer pero si no lo es suele no aparecer es decir que necesitamos que sea un solo elemento para que aparezca este un como presentando la nueva información ¿no? entonces por ejemplo ahí tenemos un caso del CID donde no vamos a documentar el artículo indefinido entonces sería moros le reciben para la seña ganar y entonces este moros que es un plural que no hay una unidad a la cual hace referencia va a aparecer sin el artículo indefinido y estamos hablando justo de uno de los primeros textos líricos épicos del castellano ¿no? también hay que decir que los contextos sintácticos que favorecen el proceso se encuentran en la posición de sujeto en la que se subraya el contraste entre el artículo definido o sea una entidad ya conocida y el indefinido que es una entidad desconocida pero específica ¿no? siempre recuerden que lo que aquí está pasando es justo que se presenta nueva información que antes no había no había sido mencionada y ese sería el contraste básico presentado entre el uso del artículo indefinido en estos contextos versus el artículo definido que venía de ILE donde en estos casos siempre se va a conocer la referencia por parte de los interlocutores y entonces por eso mismo podemos decir que sus motivaciones son pragmáticas y permiten distinguir entre dos bases de la pragmática que son bastante importantes es decir entre tema y rema tema es de lo que ya se ha hablado y rema es la nueva información que se aporta a lo que ya se ha hablado entonces justo la marcación de artículo definido o artículo indefinido va a estar caracterizada para marcación de tema y marcación de rema y además los contextos sintácticos en los que esto va a ocurrir generalmente bueno en principios del castellano escrito van a ser en contextos de sujetos ¿no? el sujeto va a ser la posición sintáctica que va a detonar que estos elementos se vayan gramaticalizando y vayan cobrando nuevos contextos sintácticos y entonces por ejemplo un caso que todavía hoy podemos escuchar y que es un uso bastante reconocible del contraste entre estos dos artículos es por ejemplo la manera en que empezamos a narrar un cuento ¿no? entonces pensando en un cuento de tradición oral ¿no? como los que estudia prop seguramente podríamos encontrar que empiezan con construcciones como digo ese es un ejemplo que inventé yo pero seguro podríamos documentarlo en los cuentos folclóricos europeos también los cuentos folclóricos latinoamericanos y por ejemplo había una vez un rey que vivía en un castillo y entonces aquí había una vez un rey este un rey es información nueva está siendo presentada por primera vez ante los interlocutores y entonces aparece con esta marca de artículo indefinido y luego si continuamos la narración podríamos ya tener construcciones con artículo definido entonces por ejemplo voy a volver a decir la primera parte había una vez un rey que vivía en un castillo y es el rey tenía un hijo que quería ser príncipe entonces fíjense el rey ya es información conocida ya la definimos en la oración anterior y entonces ya podemos presentarla con el artículo definido la primera vez que apareció fue con el artículo indefinido justo porque es estos usos que marcan referentes no conocidos lo mismo si nos vamos a ejemplos de español medieval podemos ver este por ejemplo vino a él un moro de Almería que había nombre abetamit y entonces justo un moro de Almería que había nombre abetamit apenas está especificando cuál es el referente del sustantivo moro y entonces justo podemos ver que esta especificidad está también motivada por la presencia de una oración relativa que es esta que había nombre abetamit donde en realidad se está modificando el núcleo del sintagma nominal entonces justo a partir de eso se está otorgando especificidad y posteriormente ya puede ser mencionado este moro como el moro o como este moro porque ya es un ente específico y bueno estos son los primeros usos que vamos a documentar del artículo indefinido aquí claramente todavía no es un artículo más bien es una marca de presentación de información en el discurso y lo que va a pasar las siguientes extensiones de sentido de este elemento son lo que va a caracterizarlo ya como un artículo indefinido probablemente ya con esta característica sea principios del siglo XVI ¿no? el segundo paso que es el contexto puente para los usos del artículo indefinido como específico hacia el uso del artículo indefinido con valores genéricos los va a aportar este contexto que es el de obtención de valores inespecíficos ¿no? entonces justo a partir de él es que se van a poder desarrollar los contextos genéricos estos usos los usos de los valores inespecíficos debieron empezarse a generar en el siglo XIV una vez que ya se había empezado a generalizar el uso del artículo bueno de este un en contextos específicos ¿no? entonces una vez que empieza a ganar usos específicos va a empezar a extenderse hacia los usos inespecíficos en este nuevo sentido es consecuencia de la extensión de los usos de un indefinido específico a contextos sintácticos donde se habla de entidades que no tienen una existencia concreta es decir que son elementos que no están en el mundo factual ¿no? estos usos se pueden observar por la presencia de determinantes ciertos contextos que favorecen lecturas intencionales ¿a qué me refiero con lecturas intencionales? es decir que no se está hablando de los elementos específicos que pertenecen a aquello que está denotado por el sintagma nominal sino simplemente está hablando de la definición de este sintagma y entonces caben otros elementos en este conjunto que no han sido mencionados ¿no? y estos son justo los contextos en los cuales va a empezar a cobrar valores inespecíficos el artículo 1 entonces por ejemplo podemos ver un fragmento del Cali Leidibna que dice si un hombre dijese que otro hombre sabía otra carrera provechosa y andodiera por ella diciendo que tal era y no fuese en sí haberlo ian por simple y entonces justo aquí la presencia de un hombre o un hombre dijese lo que nos está diciendo es que no necesariamente tenemos que saber cuál es este hombre sino que ya está generalizado para quien cumpla las condiciones que están puestas ahí y esos usos también por ejemplo los vamos a encontrar bastante favorecidos por los textos jurídicos entonces los fueros que van a ser uno de los tipos textuales o tradiciones discursivas que más se han estudiado pues ahí vamos a encontrar muchos de estos usos intencionales porque pues son características del tipo de legislación que se está realizando en ese momento entonces bueno lo que vamos a encontrar es que este tipo de significado está favorecido por ciertas estructuras sintácticas que son las que empiezan a aparecer hacia el siglo XIV no las estructuras sintácticas sino en estas estructuras empieza a aparecer el uso de este determinante entonces ¿cuáles van a ser estas estructuras? bueno una que es la más importante probablemente son verbos en algo que podríamos llamar modo irrealis el modo irrealis va a involucrar al futuro al condicional y al subjuntivo ¿no? y es importante justo se llaman irrealis porque no son factuales ¿no? son prospecciones o a futuro o en mundos posibles que que no existen en la realidad ¿no? y entonces justo en la medida en que no es posible identificar un referente concreto en estos contextos es que empiezan a cobrar valores inespecíficos y es donde un empieza a ganar estos usos ¿no? entonces por ejemplo más asma de un hombre que librase a otro es de algún mal o lo escapase de alguna cuita y aquí vemos claramente en esta oración que hay subjuntivos pasados ¿no? y por lo menos librase y escapase y es este tipo de contextos que son otra vez prospecciones de en este caso mundos donde podrían suceder estas condiciones donde estamos viendo usos inespecíficos y entonces no está hablando de un hombre concreto está hablando de quién cumpla estas condiciones también otros contextos que vamos a encontrar son las formas imperativas otras las oraciones condicionales que tienen toda una modalidad específica y que tampoco son factuales entonces por ejemplo respecto a oraciones condicionales podemos ver el siguiente ejemplo entonces otra vez aquí estamos observando que hay una condición y que va a pasar si se cumple la condición no existe en el mundo hasta que se cumple la condición que va a que haría que se cumpliera la segunda parte de la oración condicional entonces aquí también no estamos ante mundos o elementos factuales sino simplemente hacia posibilidades de mundos donde ocurrieran estas cosas y otra vez ahí donde no hay un sentido referencial de por ejemplo verna una teya o una piedra otras son las oraciones comparativas y también otro contexto que va a ser muy importante es el contexto donde hay polaridad negativa entonces también por ejemplo en estos casos la polaridad negativa ustedes saben en español está marcada por varios elementos pero el principal es el adverbio negativo no y independientemente de qué posición esté cobrando dentro de la oración entonces por ejemplo sobre polaridad negativa podemos leer este caso no me quería poner a cosa que no supiese ni pudiese ser un caballero entonces este que está completamente metido en el en el valor de non toda la oración y que luego se repite con el nin vemos como tampoco hay referencia de este caballero específico sino que está hablando de usos inespecíficos no hay un elemento concreto en el mundo que sea ese caballero y bueno estos usos son los que van a detonar posteriormente los usos genéricos a partir del siglo XV decíamos a finales del siglo XV el uso se fue ganando valores genéricos y dejó de hacer referencia a un elemento único para referir a un grupo que pertenecía a la clase descrita por el sustantivo que estos son ya los usos que podamos decir están más alejados de el uso como numeral pero a la vez van todavía guardando ciertos usos que mantienen de esta idea de unicidad que estaba puesto por el numeral uno entonces este caso lo podemos observar con estar un hombre sin querer ni ser sentido es el más enfadoso estado que puede que pueda ser en la vida y entonces aquí otra vez estar un hombre y aquí ya no está hablando ni siquiera de los elementos inespecíficos como los de arriba sino que volvió a ganar contextos que parecerían más concretos pero ya está hablando de elementos que pudieran caracterizarse por ejemplo en este caso con hombre pero también está hablando de específicamente qué tipos de personas serían las que estarían consideradas en esta descripción y entonces por eso es que son genéricos y se llaman partinogenéricos justo porque solo están cobrando o agarrando una parte de todo el conjunto denotado por el sustantivo que está colocado en el núcleo del sintagma nominal en el que está apareciendo este elemento entonces digamos básicamente ese es el proceso por el cual se gramaticalizó este elemento y a partir del siglo XVI pues ya vamos a ir reconociendo usos mucho más modernos de este de este ítem léxico que ya se habrá separado demasiado en este momento de los usos que tenía el latín ¿no? y entonces este va a ser el proceso en resumo teníamos originalmente un us como numeral este hacia el siglo XIII se va a pasar a un indefinido específico enfático o sea estos tres usos que ya hemos mencionado hacia el siglo XIV empezó a ganar valores indefinidos y inespecíficos y esto lo podemos comprobar muy bien por el tipo de contexto sintáctico en el que aparece otra vez no son contextos sintácticos de funciones sino que tienen que ver con no factualidad por eso por ejemplo los verbos que pertenecen a este gran modo irrealis bueno los tiempos verbales que pertenecen al modo irrealis esos van a ser los contextos por excelencia donde se habla de inespecificidad y finalmente a partir de ellos hacia el siglo finales del XV principios del XVI vamos a encontrar un un genérico que ya está mucho más apartado del uso del artículo definido digo perdón del numeral y bueno pues esto sería el caso de gramaticalización de este elemento y pues nos vemos en el zoom en el zoom Gracias.